¿Cómo tuvieron que hacer para atraparlos? Había cámaras de seguridad que controlaban desde la casa parte de la cuadra, ¿sí? Juan de Garay al 3100 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la vivienda, mitad de cuadra. Así llegaba la policía a este lugar. Veían ustedes que se apagaban las luces. Lo que habían hecho era cortar el sistema eléctrico de esa calle. Después llegaron los efectivos policiales, ingresaron a la vivienda en ese allanamiento y una vez que hicieron la recorrida dentro del lugar, incautaron los elementos, restablecieron la luz, no solamente en la casa, sino en toda la manzana porque tuvieron que usar este ardir. ¿Para qué? Primero, no se dieran cuenta que el motivo era para allanarlos.